Hoy en Metal Rem Pocket, Dean Brock presenta su tema Weirdly Show. Y llega el clásico de Metal Rem Pocket, el espacio de la destilería sonora con su recomendado semanal. Sleepy Time Gorilla Museum, banda estadounidense nacida en 1999. Otra mezcla de estilos, tales como el heavy metal, jazz, progressive metal, el dadaísmo y minimalismo. Unas claras influencias de Idol Flesh y Mr. Bogle, además, tienen como gran característica su puesta en escena teatral, con marionetas, máscaras, disfraces y la creación de instrumentos, como el Electric Pancreas, una guitarra percusión. Puedes descargarte toda su discografía en la destilería sonora. Bahual es una banda uruguaya que estuvo en el living de Metal Rem Pocket. Vamos a ver la nota. Bahual se forma en el año 2006, en invierno de 2006, con la disolución de dos bandas, que era Arsenal, que era la banda que tenía Alejandro, y Engranaje, que era la banda que teníamos con Joel Mechozo, que fue el primer bajista de Bahual, que para ese entonces era Bahual, era Alejandro, las vocales, Alejandro Cabrera en la guitarra, Marcelo González en la otra guitarra, Joel Mechozo en el bajo y yo en la batería. No quiero exagerar, pero pasaron mucho, como más de 20, pasaron por la banda, que también se fue. Dos veces. Joel por hoy está formada por Jorge Alves, Martín Acosta y Dino. Se llama Cristian, que es el integrante más joven de la banda, tenía 24 añitos y está tocando con nosotros el bajo. Y está, los estilos de la banda, empezamos siendo un trash desprolijo, muy desprolijo, incluso imagínate lo desprolijo que era, que íbamos a ensayar y hacíamos dos temas y terminábamos estos dos cajitos a un guiso afuera, porque éramos muy así nomás, y bueno, hoy en día la banda ha cambiado muchísimo el estilo, ya no hacemos trash, ya hacemos heavy, y bueno, está, y hemos devolucionado muchísimo. Estamos jugando un disco nosotros, pero para hacerlo bien lleva tiempo, yo siempre fui más acelerado, o sea, un poco de tres carajos, viste, si sonaba tipo, en los 70, no era igual, yo quería tener algo de abajo, pero he aprendido que no es así, no es tan fácil, lleva mucho tiempo, llevamos casi un año y tenemos dos canciones, y media, dos canciones y media, la gente se la reirá, pero también fue un tema de que se nos han surgido toques y cosas, y tenemos bastante actividad. Si, pero aparte de eso, creo que es bueno saber que cuando te lo tengas finalizado vamos a tener el disco, no un disco cualquiera de metal, va a tener tremendo disco, son buenas canciones y buen material que tenemos, y está, y una lastima que haya poca difusión, tanto para nosotros como para otras bandas, ¿no? El tema de los estilos de la banda, hay mucha influencia de metal viejo y de rock and roll viejo, y bueno, a mí sí me gustó más el heavy clásico, lo que pasa es que no cantaba, no sabía cantar bien, no llegaba a muchos tonos, y bueno, por ahí con la U, con paciencia, lo aprendí un poquito y lo vamos mejorando. No, hacemos heavy metal, heavy metal clásico, capaz con algunos jazz riff, medio trallero, con arreglos medio rockeros, hard rockeros viejos. Es preso por muchas cosas, por muchas bandas, que no se notan a la escucha de la banda, pero están ahí siempre presentes, Medel, Metallica, Medadel, Suas Priest, Thermetica, Malonga, Almanforte. Madonna. Madonna. ¿Por qué no? Y en Feu es Bahual Metal Uruguayo, todo junto, ahí pueden contactarnos por el 2015, Belori, lo que sea, nosotros vamos a seguir en alguna moneda. Esa es la página. Esa es la página oficial del... Después está el otro que es Bahual Uruguay, que es básicamente lo mismo, pero más bien por el lado de la prensa y esas cosas, lo usamos para eso, ¿no? Para contactarnos con la gente del top que decís esas cosas. Muchos dicen que, yo que sé, que la banda de repente no es pesada, o que no va mariconando. El tema, yo creo que el peso va en el contenido de la canción, en lo que dice. Puede ser más pesada, yo que sé, la mamá Carrero, ocho letras que una letra de brujería, no sé, aparece. Lo que vos digas y pega, impacta y le llega a la persona, creo que eso, ahí va el peso de la música. Va el peso de la letra que tiene que ser. Para mí el metal del... No me gusta el metal de etiqueta, me gusta el metal combativo, el metal que diga cosas, el metal que haga conciencia con la gente. Yo empecé escuchando mucho metal en inglés, como todos lo escuchamos, sigo escuchando Laxaba, sigo escuchando Shoes Priest, empecé así de pendejo, pero realmente me llevé heavy metal cuando descubrí B8, cuando descubrí en medio, cuando pude entender la letra, pude entender lo que los tipos decían, y ahí creo que me llevo más, por ese lado más, me hice más sentimental, más metal de garra, de huevo y de decir cosas. ¿Querés publicitar tu producto en un lugar donde todos te encuentren? Lo que buscás en la web, lo encontrás en guiamontevideo.com.uy. Si estás en internet, estás en todos lados. Opus Gaia es una banda uruguasa de metal sinfónico que está presentando su nueva formación. Previo a su toque en Buenos Aires, conversando con nosotros en nuestro living. Opus Gaia es una palabra que no tiene un significado en particular, sino que es algo así como la creación de la madre tierra. La banda surge en septiembre de 2011. No surgió como un grupo de amigos que se juntan a ensayar. Fue un proyecto que surgió con una idea en particular, que era llegar, salir al exterior y tocar acá también. Pero era como un producto creado con ese fin. El proyecto fue ese, era metal sinfónico. Pero bueno, antes era un poco más visual, ya que éramos nueve. Y bueno, terminamos siendo cinco. Pero bueno, la idea sigue siendo la misma y básicamente desde que empezó hasta ahora es la misma idea musicalmente. Cuando empezó el 2015, este año, empezamos con los integrantes nuevos. Nosotros tres habíamos quedado y bueno, llamamos a Fede para que se ocupara el teclado. Y bueno, buscamos cantantes y llamamos a Pau para que se tuviera que ocupar de todo, porque nosotros éramos dos voces. Una masculina y una femenina. Más o menos nos organizamos la parte que faltaba, que era la voz masculina. Más o menos entre los que podíamos, nos dividimos las partes para poder seguir adelante. Y bueno, en un ensayo surgió de casualidad... Sí, fue espontáneo. Fue espontáneo. Y después de ahí, bueno, le gustó al resto. Y bien, no tuve problemas, lo manejé bastante bien. Y el toque este que tuvimos anteriormente fue pensado por el tema que vamos a tocar ahora en Buenos Aires. Ya el 29, que sería casi dentro de una semana, que vamos para allá junto con Crystal Gates, la otra banda de aquí de Uruguay. Y dos bandas más de allá de Buenos Aires. Y tal, creo que expectativas para este toque, bastante altas. Digo, mismo el llegar a tocar Argentina, es un cambio público que no conoces, gente que no conoces. No es como acá que de repente vas a un toque y más o menos todas las conocemos. Son las más o menos las caras siempre. Allá es algo distinto, es una experiencia nueva. Entonces, la expectativa es alta, sin duda. Nosotros debutamos allá. Es porque en septiembre nos juntamos y en diciembre ya estábamos tocando en Buenos Aires. Fue medio loco. En tres meses nos juntamos y arrancamos. Todas las otras veces que tocamos con Mago de Oz, después al año siguiente con Nightwish, al otro año con Cryo Fi, bueno, este año pasado con los holandeses de Win Intentation. Y bueno, ahora vamos como cabeza. Creo que la gran diferencia de las otras veces que Opus Gaia fue a Argentina, fue a tocar con bandas internacionales. En este caso es más bien un toque entre bandas uruguayas y argentinas, pero más bien algo más local, digamos, no tan internacional. Bueno, en cuanto a estar al frente es complicado, pero de a poco trato de salir de esa timidez y bueno, afrontarme ahí, a tratar de hablar un poco más con el público, a tratar de conectarme un poco más. Pero claro, en el momento que empezó Opus estaba un vocalista. En principio Andrés, Andrés tenía mucha soltura en el escenario. Era muy difícil para mí después quedarme sola y enfrentarme a eso y poder cubrir todo eso que él podía dar ahí. Y también hacer la voz de él y hacer guturales que... Y la verdad que en este toque anterior en Amarcore pude soltarme y sentirme bien, me sentí bien con lo que es el público, me sentí libre, lo disfruté. Y bueno, con la voz de pasar lírico, gutural, no tengo demasiados problemas, no me complica. Y bien, y con respecto a las bandas que están surgiendo, sí, hay bastante movida de bandas de metal sinfónico y en general de chicas al frente, ya sea de metal sinfónico o rock o lo que sea. Veo bastante, y hay bastante ruido con eso, ves todo el tiempo que se hacen eventos. Y en este anterior queríamos también invitar a bandas que estuvieran también chicas cantando al frente, que fue Gallagher y Vigor, que tocaron antes y estuvieron muy bien. Y creo que de a poco, y hay más, sé que hay más bandas, de a poco van a ir surgiendo incluso bandas sinfónicas, que yo sé que hay algunas por ahí, que dentro de poco también van a estar saliendo. Y bueno, se van a empezar a ir animando y creando su música. Bueno, en estos momentos estamos grabando. Comenzamos a grabar las baterías. De lo que va a ser, es entre un EP y un disco, porque creo que va a ser un poquito más extenso que un EP, pero no va a ser tan largo como un disco. Recién estamos en eso y recién empezamos. Sí, creo que va a ser un poco lento. Y nos estamos dando tiempo en componer lo que es porque... Empezó la idea de ser un EP y... Y se han sumado algunos temas. Entre lo que tardamos y se retrasó por los toques. Si, ahora no. Queremos hacer más temas. Vamos a esperar a que pase este toque para focalizarnos en grabar. Y queremos lograr un producto. La banda ya desde que empezó hasta ahora, y no es que lo diga yo, sino que todo el mundo que te lo comenta, es como que, no sé, buscamos una identidad y no sonar igual a cualquier otra banda. Es difícil. Pero tratamos eso. Y es lo que tiene un poco opus, que suena distinto a todo lo que hay en la vuelta. Entonces, como que tenemos identidad y vamos a tratar de, en el disco, de las cosas que queremos mantener eso. Bueno, todos los éxitos en lo que se viene y muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. ¿Querés tener el mejor estampado en buenas remeras? Santo origen serigrafía. Y ahora, por primera vez en la historia de Metal Rain Pocket, una banda confía en nuestro programa para presentar un tema de su próximo disco. Este es el caso de Dean Brad, que presenta Weird Legion, un adelanto de lo que va a ser el master que va a estar incluido en su nuevo material. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cálas Grigio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tomás Legión ¡En cada rincón de la tierra! ¡Suscríbete al canal! ¡Tomos Legión ¡En cada rincón de la tierra! En cada rincón de la tierra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!